Bienvenidos a Lifestyle. Te quiero contar que este día puedes lucir así. Sí, así y ¿sabes por cuánto? Por 10 dólares. ¿Quieres saber cómo? Acompáñame. Y es súper, súper fácil. Lo único que necesitas es un par de zapatos blancos. También necesitas plumones para tela permanente. Pueden ser negros o del color que tú prefieras. Y no puede hacer falta el diseño que tú quieras, que tú elijas o tu favorito. Y manos a la obra. Sonny, you smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sonny one, shined so sincere. Sonny one, so true. I love you. 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 ¡Tarán! Y aquí está Ya terminamos este zapato Y la verdad que recuerda que tú lo puedes hacer con tus cintas favoritas de colores Como tu creatividad de al máximo Yo ya terminé, es hora de irme a la universidad Luce de una manera totalmente diferente e increíble con solo 10 dólares 10 dólares donde realizamos unos zapatos increíbles con solo plumón Y listo Yo fui a la universidad, al cine, a pasármela bien Recuerda, te esperamos en la próxima de Lifestyle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!